Hace tiempo que no hablamos de Lost Media en el canal, y qué mejor que regresar hablando de mi videojuego favorito, Minecraft. Fue muy difícil encontrar material sobre este juego, pero rebuscando en muchos lados logré hallar material lo suficientemente interesante para este video. Recuerden que yo no soy ningún investigador de Lost Media ni mucho menos, yo solo recopio la información que encuentro en la web para personas curiosas o interesados en aportar algo a su búsqueda. ¡Suscríbete al canal! Cabe destacar que algunas de las primeras versiones preclásicas de Minecraft se denominaban internamente Rubidung, a pesar de no ser el juego en cuestión. Esto fue antes de que Minecraft recibiera el nombre oficial. Por razones desconocidas, Notch nunca ha hecho público el juego, excepto en las capturas de pantalla de una entrada de blog en su Tumblr, llamado The Origins of Minecraft, que se publicó el 30 de octubre de 2009. No se sabe mucho más sobre este precursor inédito de Minecraft. Sinceramente esperaba encontrarme con más casos de mapas perdidos, y seguramente lo sabrá, pero solo pude encontrar en la web estos que les presentaré ahora. Fue un mapa de Minecraft creado por Sikaij en 2012 para su colección de mapas llamado Zero Mercy, en la que se encuentra la sección de mapas de Adviento Navideños, siendo este mapa perdido el correspondiente al día 14. El día 8 de abril de 2016, el enlace de descarga del mapa dejó de funcionar, por lo que ya no se podía descargar el mapa desde el enlace original. Actualmente, el mapa no tiene ningún respaldo en otra página ni se puede recuperar con Wake Mac Machine, por lo que se considera perdido. Este mapa tomó algo de relevancia cuando el Rich MC lo grabó en el año 2019. Sin embargo, se trataba de un remake hecho por el usuario Darebit. Otro mapa que se encuentra perdido es una réplica a una escuela secundaria en Estados Unidos. Un mapa que ya ha estado siendo buscado por diferentes páginas, pero al parecer, todas las páginas que podían contener este mapa están caídas o redirigen al mismo sitio del mapa original. Al parecer, la desaparición de este mapa es hasta eso reciente, pues el último comentario haciendo referencia a su descarga fue del año 2019, y la última edición de la página fue en el año 2015. Y el último caso que encontré referente a mapas del juego fue sobre un mapa perdido del año 2012 llamado Uncharted Territory. Básicamente, es un mapa parecido al primero del que hablamos, este siendo creado por AMLP. El objetivo es encontrar las 16 lanas de diferentes colores junto con un bloque de hierro, oro y diamante, y colocar uno de cada uno en un monumento de victoria especial. Este mapa constaba de tres partes, pero la que se encuentra totalmente perdida es la primera, pues su página en Minecraft Forums es inaccesible. Al parecer, el último video en donde se juega este mapa es un speedrun del año 2017, de ahí en fuera no hay mucha información del mapa en cuestión. Si bien estos mapas puede que no estén perdidos al 100%, es muy poco probable que estos vuelvan a salir a la luz por el propio desinterés de la gente en rejugarlos teniendo alternativas más recientes. Siguiendo la línea de los mapas perdidos, nos encontramos también con los mods del juego que se encuentran perdidos. En este caso, solo encontré un caso, el cual es Solar Apocalipsis. Es un mod que nos presenta una radiación solar en nuestro mundo de Minecraft. El mod destruye toda la vida vegetal y animal de la superficie en un lapso de cuatro días, por lo que los jugadores se ven obligados a trasladarse al subsuelo e intentar sobrevivir todo lo que puedan. Este mod cambia la rotación de la tierra y la ralentiza, haciendo que los días y las noches sean más largos, por lo que durante el día el mundo está lleno de lava y por la noche hay nieve. Si bien versiones más recientes del mod pueden ser fácilmente encontradas en internet, la primera versión que salió de esta de la 1.1 está prácticamente perdida, pues su foro de Minecraft no redirige a ningún lado y lo que parecía ser el único link directo alterno sobre esta versión está caído de igual manera. Si quisiéramos descargarlo desde la página oficial del creador, nos llevaremos la sorpresa de que la versión más antigua que tiene subida es para la versión 1.4.7. Es muy probable que su búsqueda se vea complicada por la antigüedad del mismo mod y que ya nadie juegue a esta versión. Este es considerado uno de los primeros avistamientos de Herobrine dentro del juego. Obviamente sabemos todos los que vemos este video que Herobrine no existe y no existió nunca. Sin embargo, en el año 2011 a 2012, donde el juego era todo un misterio para los nuevos jugadores, realmente había mucha especulación sobre este tema, porque al haber desconocimiento de cómo funcionaba el juego, había muchas dudas sobre si era posible tener un mob secreto por ahí. El caso es que un directo hecho por el streamer Kublin hizo mucho escándalo en la comunidad de esas épocas antiguas debido a que se mostraba de manera explícita la aparición de Herobrine en su mundo de supervivencia, terminando este abruptamente la grabación una vez se lo encuentra. Sin embargo, a día de hoy, no solo el stream completo se encuentra totalmente perdido, sino también el clip donde Herobrine es encontrado. La mayoría de videos dentro de YouTube son únicamente recreaciones y testimonios de género. La mayoría de videos son únicamente que llegan a ver el stream, mismo stream que contiene muchísimo más trasfondo del que hablar y que realmente es muy interesante. Si gustas conocer más este caso, lo podrás hacer en el siguiente video del usuario Elomars88. Afortunadamente, estos son los únicos casos de los media sobre Minecraft que pude encontrar. Si tienes más datos interesantes que aportar para una posible segunda parte, sería de mucha ayuda. Yo soy RedApple y nos vemos hasta la próxima. ¡Nos vemos!